...y esto le inquietó a Freud, por eso siempre a mis amigos y panelistas los interpeló desde la política. ¿Y cuál es tu opción política? ¿Y cuál es tu responsabilidad ciudadana? ¿Qué vas a hacer en las elecciones de mañana en el Estado de México si vives en el KTP? O no lo desean, en el Estado de México. ¿Y qué vas a hacer en el 2018? ¿Cuál va a ser tu posición respecto a la presidencia de Enrique Peña Nieto?